Cristo yo te amo, Cristo yo te amo, no hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo yo te amo, Cristo yo te amo, no hay nadie como tú, Jesús. Jesús.